Y bueno, y particularmente aquí en este mes, en septiembre, en 17, ¿qué pasa con ese que se va a dar? La saludamos ya a María Villanueva, nuestra astróloga, nuestra consultora, a quien por lo menos Maya a partir de ahora le va a empezar a confiar más su economía, me parece, después de la gran tirada de Taron. ¿Cómo estás María? Hola María. Hola, hola Antona, María, ¿cómo andan? ¿Bien vos? Muy bien, muy bien. ¿Vemos sol? ¿Está agradable Buenos Aires? Creo que no, no, no mucho, pero bueno, hay que hacer como en el mundo interno que esté bien, que esté mejor. Bueno, por lo menos está... Pero sí, está primaveral, raro, por momentos fríos, por momentos muy húmedos, pero está lindo. Bueno, ¿cómo están? Muy Buenos Aires, sí. Por lo menos tenemos de mangas cortas, para nosotros es más habitual, ¿no? Las mangas cortas, pero bueno. Estamos en un momento de clima raro, ¿no? También en el país. Sí, sí, por eso. Y bueno, ahí estaban hablando de eclipses, de tiempo de eclipses y todo lo demás. Bueno, ahora el 17 entonces, de septiembre entre el 17 y la madrugada del 18, se va a estar dando un eclipse de luna. Sabemos que los eclipses pueden ser o de sol o de luna, de acuerdo a lo que queramos ahora encontrarnos con este eclipse que es lunar. Bueno, se da, para la astrología, es importante en qué signos se da este eclipse. Bueno, sabemos que el sol está en Virgo, estuvimos hablando de Virgo hace poquitos días. El sol sigue en el signo de Virgo y, como sabemos, una lunación arranca con una luna nueva, en donde el sol y la luna están muy juntitos, entonces empiezan a despegar y la luna va desplegando de a poquito su luz. Entonces, la primera semana que se despega y se va desplegando en su movimiento, va empezando ese movimiento de luna creciente. Va creciendo, va creciendo, en dos semanas ya está cuarto creciente. A las otras dos semanas, es decir, a la mitad, al corte del mes, entonces más o menos 14 días, la luna se enfrenta al sol. Eso se llama luna llena. Cuando la Tierra se pone en el medio, o sea, hace sombra, entonces ahí es donde se está dando, además de esa luna llena que se va a dar ese día, se va a poner la Tierra en el medio, la sombra de la Tierra se va a proyectar, a eso le llamamos el eclipse. ¿Cuántas lunaciones tenemos, María? ¿Cuánto dura ese periodo? Bueno, ese periodo dura un mes, más o menos 28 días, 28, 29 días, por eso decía, todo empieza con el novilunio, que se dio el día 2 de septiembre, ¿se acuerdan que era la luna nueva? Sí, sí, sí. Pasaron entonces todos estos días y se da la luna llena. La particularidad del eclipse es que a veces la sombra de la Tierra se proyecta en la luna haciendo un aspecto tipo mágico, porque bueno, en este caso se va a dar como lo que se llama la posibilidad de ver una luna de sangre, que se pone rojiza por ese ensombrecimiento. Claro. Bueno, nada, es un momento importante, pensemos que la luna para la astrología es el lugar de refugio, es el lugar de nutriciones, donde nos sentimos cuidados, protegidos. Para la astrología es de acuerdo a qué signo. Entonces, ¿en qué signo se da la lunación? Y en este eclipse, que en este caso va a ser el eje Virgo-Pisis, que son los dos signos en oposición, son los dos signos que van a estar en cuestión, digamos. Más involucrados. De la información. Y van teniendo una energía particular, una energía diferente, también en todo este proceso, María, de un mes. Claro, van teniendo la posibilidad de ir, en este caso, que los signos en cuestión son Virgo-Pisis, tienen que ver con las cualidades de ambos. Por ejemplo, tenemos que ver el tema de la nutrición, como decíamos, lo lunar tiene que ver con la nutrición, más que nada. Pero pensemos en la nutrición no como solamente la nutrición alimenticia de comida, sino que también nos nutrimos mentalmente, nos nutrimos emocionalmente. Entonces, como una, seguir esta lunación, en este caso, es seguir un proceso durante un mes que parece poquito, pero que impacta en nuestra vida, que tiene que ver con esto de cómo nos nutrimos, cómo nos estamos nutriendo. No solamente el alimento, porque para ahí uno come algo que nos cae pesado y en dos, tres días ya estás bien. Claro. Pero ¿qué sabemos de algo que está entrando por nuestros ojos, por nuestra mente, y que a lo mejor queda en un lugar inconsciente y entonces nos quedas generando algo? O sea, cuidar eso, cuidar de qué nos alimentamos, de qué nos nutrimos. Cuando decís alimentación emocional, claro. Cuando decís alimentación emocional, ¿a qué te referís? Bien, buenísima pregunta. Bueno, la emoción, emoción significa en movimiento. Quiere decir que una emoción debería entrar a nuestra vida y salir. Si nosotros la retenemos, esa emoción ya nos empieza mínimamente a torturar. Entonces, reconocer, por favor, el reconocimiento emocional. ¿Cuál es la emoción en la que estamos? ¿Qué detona algo en nuestra vida? Ponele, tengo enojo, me enojo, pero en una situación, no importa cuál. Y si es súper, vos decías, ese movimiento, bueno, lo ideal sería enojarte, está bien, te enoja, déjalo pasar, trabajalo, ¿por qué te enojaste? Y así pienso otras emociones que por ahí son más densas también, ¿no? Exactamente, exactamente. Y se dan en lo vincular, básicamente. Entonces, ¿cómo hacemos para en la vincularidad reconocer emociones que la otra persona detona o toca en mi entidad? Porque eso tiene que ver con mi entidad, no con el otro. El otro, en todo caso, es el mensajero que toca algo, esa fibra que a mí me detona, como traías el enojo, la tristeza, la lo que sea. La vida, la angustia, no sé, pienso en tantas cosas que además cuando se alojan y... O sea, vos decís que cuando nosotros nos enojamos o nos detona una emoción, más allá de que alguien te la haga detonar, tiene más que ver con uno en algún punto, ¿no? Por completo. ¿Y por qué cuesta tanto reconocer eso, María? Ya te estamos tomando ese cuento. Claro, tanto la luna como el ascendente en la carta natal son energías que se alojan en lugares de más... de inconsciente sería. Entonces, como nosotros tenemos un reconocimiento muy cortito, la mente reconoce lo más cortito, si querés lo más... Pero hay mucha información, te diría, el 90% del... Como un iceberg que está dentro y en el rango de lo inconsciente. Eso necesita un trabajo terapéutico profundo. Y también la atención de esos momentos en donde, como traía Antonella, reconocer, ¿qué pasó que me enojé así? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué me trajo el otro que hizo que reconociera este enojo? Bueno, estas lunaciones, en algún punto, nos hacen reconocer cuáles son las emociones o los, no sé, los estados que necesitamos limpiar, depurar nuestro organismo, no solamente en la pancita, sino también en el corazón o en la mente, que ya no hay espacio para más. Entonces, ¿cómo necesitamos hacer espacio, limpiar, depurar, para que puedan venir nuevas emociones, nuevos pensamientos, nuevas formas de alimentarnos? O sea, estar atentos a que son periodos en esto, que vos decís, podés vaciar, que está buenísimo, ¿no? Sacar todo afuera para que haya lugar para otras cosas, me parece, ¿no? Exactamente. Bueno, es un poco lo que propone también en este lado del mundo el equinóxido de primavera, que más o menos coincide, generalmente. A veces sea el mismo día, bueno, ahora toca el 17, bastante cercano. Pero, bueno, tiene que ver con un momento de renacimiento, de resurgimiento de este lado, ¿no? Entonces, podríamos pensar en esto, quizá como tarea. Bien. Entonces, estar atento. Necesito depurar, claro. ¿Qué necesito depurar? No solo en mi panza, en mi sistema digestivo, sino en mi sistema emocional, en mi sistema mental. Va a haber una energía más dispuesta para eso, en este tiempo. Exacto, exacto, exacto. Y ya que mencionaste el equinóxido de primavera, que va a ser el 22, ¿no? Sí, porque pasa que en cada lugar se da como en un horario diferente, pero más o menos siempre coincide. Uno toma el 21 como fecha, pero a veces se da el 22, a veces se da un poquito antes. Claro, no. Y ahí entramos entonces en la etapa primaveral. Y ya que el otro día hablaste y relacionaste a Virgo con uno de los arcanos, ya hablando en el tarot, ¿qué tomarías, qué arcano? Y de paso, recordanos que es un arcano, ¿qué tomarías para este momento? ¿Qué arcano podríamos tomar para tener en cuenta? A ver, podríamos tomar, por un lado, el arcano del ermitaño, que lo vimos la otra vez. Sí, ahí que lo relacionamos con Virgo. Exacto. Y podríamos buscar un arcano para relacionarlo con el signo de Pisces, que es el opuesto a Virgo, que podríamos pensar en la energía, ahí lo vemos, de el colgado. ¿Lo vemos? Sí, sí, lo vemos. Ahí va. Bueno, el colgado, que no es el ahorcado, por favor, el colgado. Fíjense cómo está colgadito ahí de una pierna, como así hizo inercia, ¿ver? Sí. Bueno, el colgado trae, en el tarot, la energía pisciana, en el sentido de encontrarnos sin control de la mente, digamos, como si pudiéramos cambiar la óptica de la mirada, fíjense cómo está, cabeza abajo, pies para arriba. Sí. Y entonces es como si estuviera enraizando una nueva mente, una nueva forma de pensar, de sentir. El colgado es un arcano que nos pide conectar con nuestra interioridad, madurar, madurar. Es como si estuviera una fruta ahí colgando en proceso de maduración, encontrando el momento justo para, ¿no? Entonces, pero en algún momento hay que salir, entonces, porque si no, se pasa esa fruta. Esto es lo que traíamos. Claro, como cualquier fruta. Con respecto al proceso del eclipse, sí. Digo, no, como cualquier fruto. O sea, si a alguien le sale el colgado en una tirada, dependiendo de qué, tiene un poco que ver con esto. Y también decía yo, hay repancho, se lo ve al colgado, como que no hay resistencia, nada. Está colgado esperando. Está colgado esperando. Parece que no pasa nada, pero está pasando un montón. Porque hay adentro un proceso que está madurando, que está procesando una información que en algún momento va a estar en el momento ideal para, entonces, para, de acuerdo, en qué proceso, ¿no? Claro, depende de qué está esperando. La luna tiene una ciclicidad. Como la luna tiene una ciclicidad. El tema es estar atentos a qué momento del ciclo estamos transitando, como para ir acompañando ese ciclo. Por ejemplo, esta lunación, por ejemplo, en la Ciudad de México están como con mucho cuidado acerca de inundaciones, de posibilidad de terremotos, como que son fechas que ya cíclicamente están preparándose para eso. Entonces, es como ir adentro y pensar en qué momento del ciclo estoy, en qué ciclo estoy, qué necesito hacer en este momento. Claro, no ir a los ponchazos, digamos. Si te pides que esperes, bueno, esperá, mirá, mirá un poco adentro. Bueno, entonces, para repasar a qué estamos atentos en esta época, María. ¿A qué estar atentos? A lo emocional, a nuestro sistema de, no solo de alimentación, de comida, digamos, sino también de qué nos alimentamos mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. ¿Qué necesitamos poner en orden? ¿A dónde necesitamos hacer espacio, lugar? Bien, me encanta, me encanta, porque además está claro que si vos querés que entre algo nuevo, tenés que sacar algo viejo, eso está clarísimo, en cualquier orden de la vida. No importa si lo aplicás en el placar, si lo aplicás para la cabeza, creo que es un consejo. Tal cual, tal cual. Como también, ¿de qué gente nos rodeamos? Eso, ¿no? ¿De qué gente nos rodeamos? ¿Con quién nos gusta estar? ¿Quién nos nutre? ¿Quién no nos nutre? Digo, como, ¿quién nos saca energía y quién nos da energía? ¿Cómo nosotros vamos sintiendo que damos y que recibimos energía? Bueno, tomar conciencia sería algo así. Claro, es un mirarse profundo. Muy profundo, sí. Pero además a todos nos pasa, creo, ¿no? En cualquier ámbito, no importa. En el laboral, en las amistades, en los vínculos, en la misma familia, ¿no? En la misma familia, ni qué hablar más todavía, ¿no? La familia, la familia, la flía. Bueno, está bueno pensarlo y estar atento a esto. Digo, más allá de, no es que va a pasar nada especial ese día. O sea, digo, bueno, hablo de esto antes, digo. A ver, atente ahí, porque el día de la luna cena es el día de la mayor tirantes, digamos. Es el momento en que luna y sol se enfrentan. Es el momento en donde las emociones, pa, estallan. Así que como meditar, respirar, estar tranquilos, no engancharse en cualquiera, no subirse a cualquier colectivo, no subirse a cualquier tren, como te dicen. Claro, si alguien te propone algo, bueno, pensá que estamos en este momento. Tranquilidad, claro. Me encanta, me encanta que nos llames al recato interno. Está buenísimo. En lo posible, claro. Genial. Bueno, gracias María por este espacio. Vamos a estar un poco más atentos a lo que nos dice el cielo. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Muy buen eclipse. Lo mismo, lo mismo. Gracias. Bueno, atención. Bueno, ojo con los eclipses, ¿eh? Ojo con los eclipses. Un poquito de música mientras, como para aflojar. Ya volvemos. Un poquito de música.